Estos son los avances de UCB Noticias. En el ojo de la tormenta, Asociación Civil denuncia que se gastó más de 3 millones de soles en proyecto de instalación y mantenimiento de cerco vivo, que nunca se ejecutó en Complejo Arqueológico Chan Chan. ¿Podría desatarse un conflicto social tipo Conga si Tribunal Constitucional favorece a empresa minera Barrick en relación a tenencia de cinco lagunas de la zona? Advertencia la hizo alcalde de Santiago de Chuco. 12 horas de dolor Debido a falta de médico, más de 12 horas de dolor padeció joven universitaria para ser operada del apéndice en Hospital Belén. Lucha contra el VIH-Sida Cifras de casos de VIH-Sida en la región se mantienen en los últimos tres años. Durante 2013 se han diagnosticado más de 200. Ello se dio a conocer previo a la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. A oscuras Hace una semana moradores de Las Delicias no cuentan con servicio de energía eléctrica. Exigen a Hidrandina solucione el problema cuanto antes, pues asaltos y robos al paso se han incrementado por este inconveniente. Payo Nacional Tradicional baile de los payos sería declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Municipalidad de Santiago de Chuco, entre otras instituciones, realizan gestiones para tal fin ante Ministerio de Cultura. Mayores detalles sobre estas informaciones en la edición central de UCB Noticias. Continúe con nuestra programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!